¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bueno, el look de hoy está inspirado en Taylor Swift Estoy haciendo bastantes looks de Taylor Swift Así que no sé si lo habéis visto ya antes Algún vídeo inspirado en ella Pero habrá más, ¿vale? No sé si lo habéis visto, pero habrá Elegir unos cuantos que son los que suele llevar siempre Más naturales o más marcados o más serios Como este para mí ya es un look más serio Es un look de alfondas rojas Como veréis en la foto del blog Y yo creo que está bastante parecido Exceptuando por el color de los ojos Porque el tono que ha elegido ella A mí no me queda tan bien Que es un tono más cobrizo, más rojizo Entonces lo que he hecho ha sido Cambiar el tono de los ojos por un tono más bronce Porque yo creo que me sienta mejor, ¿vale? No sé, es un maquillaje que por sí ya te deja un poco mayor Ya endurece un poco los rasgos Entonces he querido dejar lo más favorable posible para mí, ¿vale? Así que podéis cambiar el tono por lo que queráis Además me he hecho un cutre peinadito así Imitando un poco el suyo, rapidito Solo para dar el pego Así que nada, espero que os guste Y os dejo con el vídeo Como siempre empezamos con el primer Me voy a aplicar el primer potion de Urban Decay Por todo el párpado Ahora me voy a aplicar la sombra bronze de MAC Que es esta de aquí Por el párpado móvil Veis que me he subido un poquito como siempre Ahora voy a coger un pincel para difuminar Voy a utilizar este de aquí Y voy a difuminar el corte de la sombra Tirando un poquito hacia afuera Y hacia arriba Ahora voy a coger la sombita Woodwink de MAC también Que es esta de aquí Y me la voy a aplicar por el párpado móvil Por encima de la sombita que hemos aplicado antes Que es lo que le va a dar ese tonito más doradito a la sombra Volvemos con el pincel de difuminar Y hacemos lo mismo de antes Difuminamos la sombrita tirando hacia arriba Y un poquito aquí hacia afuera Ahora voy a volver con el pincel para sombras Y voy a coger de la paleta Naked La 1 Voy a coger la sombrita Half Baked Que es esta de aquí Es un doradito Ahí la veis Con el mismo pincel que he utilizado antes Me la voy a aplicar al principio del párpado móvil De lagrimal hasta más o menos Por la mitad Voy a dar la vuelta al pincel Y unos toquecitos solo para que se integren las sombras Ahora voy a coger un pincel biseladito Como este Y vuelvo con la sombrita Bronze de MAC Y me la voy a aplicar en la raíz de las pestañas inferiores Un truco que utiliza mucho Taylor Es aplicar una sombrita dorada Por la raíz de las pestañas inferiores Así que voy a volver con la sombra Half Baked De la paleta Naked Que es esta de aquí El pincel biselado que hemos utilizado ahora Y lo voy a aplicar justo por debajo De la raíz de las pestañas inferiores Vamos a aplicar por aquí Y vamos tirando hacia arriba Para que se integre bien con el otro Y que no quede tan evidente Que quede más así Hecho esto voy a coger una sombra Color hueso Para iluminar El arco de las cejas Lo que voy a utilizar es la Blu-Lay de MAC Sigo con el pincel de difuminar Que he utilizado antes Y voy a aplicar la Blu-Lay Por el arco de las cejas Difuminando un poquito Podéis aplicar una sombra con brillo si queréis Pero como ya es un maquillaje Que lleva tonos metálicos Como el bronce Creo que queda mejor que sea mate Pero como os guste más Y para iluminar el lagrimal Vale, esta parte interna del ojo Voy a utilizar la sombrita nylon de MAC Que es esta de aquí Sigo con el mismo pincel Voy a coger solo con la punta Y la voy a aplicar por esta zona de aquí Bien difuminado Para que dé Este efecto iluminado Que como que abre más la mirada Vale Lo integro un poquito con el dorado Para repasar este lado Y vale Ahora voy a coger un lápiz En tono beige Que es este de aquí En la foto se ve bien que lleva Es el beige de Vult Es una marca de Brasil Pero tenéis en otras firmas de aquí Y me lo voy a aplicar en la línea de agua Bueno, he hecho esto Antes de aplicarme las pestañas posizas Lo que voy a hacer es crear una línea Que será la base de las pestañas Además nos va a dar el efecto De como si tuviéramos más volumen todavía Así que bueno Voy a utilizar el Chroma Line de MAC En el tono black black Que es el negro Y me voy a delinear Solo la raíz de las pestañas superiores Como veis ahí Ni siquiera he tirado rabillo ni nada He hecho esto He tirado un poquito hacia arriba Para que mis ojos no se queden Como Con efecto decaído No se queden con desaparencia Y con el mismo pincel Y el Chroma Line Me voy a aplicar El Chroma Line Dentro La línea de agua superior Me parece muy feo Cuando quedan huecos Dentro del delineado Y el ojo No sé Bueno he hecho esto Veis que ya no quedan como huecos ahí Me voy a aplicar unas pestañas posizas Las que voy a utilizar Son las más espesas que tengo Son las que tienen más volumen Y además son Bueno son más dramáticas ¿Vale? Son estas de aquí Son las de Amy Wispies De Ardell Bueno como esto siempre es lo mismo Lo que he hecho He sido aplicarme a las pestañas Las he rizado Y he repasado la base de las pestañas Para que no se viera Ningún Blanquito de pegamento Ni nada Así que bueno Me voy a aplicar Máscara de pestañas Para que se queden Todavía más dramáticas Y también para unir Mis pestañas naturales Con las pestañas posizas La voy a aplicar En las pestañas superiores Y también en las pestañas inferiores Bueno veis que las pestañas Han quedado Bastante espesas Luego veréis en la foto En el blog Que es justo así ¿Vale? Bueno así es como se quedan los ojos Y ahora voy a quitar el zoom Para que sigamos con el look Bueno como todo Es siempre lo mismo Sabéis que ya no estoy Realizando los pasos de siempre Así que bueno Os voy a decir Todo lo que llevo En la piel Me he aplicado La base Circló de Nars En el tono Punjab Me la he aplicado Con esta esponjita De Vanity Tours Que me encanta El corretor que llevo Es el 24-7 De Urban Decay Que es este de aquí En el tono Dea No me he aplicado polvo Solo para fijar Me he aplicado Los translúcidos de MAC Para el colorete Me he aplicado El tono 12 de Nars Que veréis en la foto Que es super super sutil El colorete que lleva Así que he elegido este Que yo creo que Si no es el mismo Es super parecido Vale Que es este de aquí Me he iluminado Muy muy poquito He cogido poquísima cantidad Porque pimienta mucho Pero solo para iluminar Un poquito la piel El Mary Lou Menacer De Van Y bueno Para la piel Ya está En los labios Me he aplicado Me he perfilado Con Este perfilado de NYX Que es el Hot Red Que es este de aquí Me he aplicado He cambiado el tono Glamour 101 de Lime Crime Que es este rojo potente Y gloss que me he aplicado Por encima Porque yo me he fijado En la foto Que tiene como destellitos Como si llevara un gloss El gloss que me he aplicado Es el Candy Apple De Lime Crime Vale Que es este de aquí Ya lo conocéis todos Y este es como Así es como ha quedado Como os he comentado Al principio del vídeo He cambiado el tono De los ojos No está tan cobrizo Como el suyo El mío está más Como para el bronce Porque El tono tan cobrizo Este maquillaje Ya es un maquillaje Que te hace parecer Bastante mayor Vale De lo que realmente es El tono cobrizo Me hace parecer Además de mayor Un poco enfermo No sé No es un tono Que me guste No me sienta muy bien Así que bueno He cambiado por este tono Creo que Ha quedado genial Ha quedado bastante parecido Espero que os haya gustado Podéis cambiar El color de los ojos Al tono que os venga mejor A lo mejor Uno más marrón O que sea más doradito Quedaros con Lo que es la forma Porque tampoco es Todo muy diseñado Solo difuminar hacia afuera Y ya está Veréis ya en la foto Del blog Quedaros también Con la técnica Del doradito aquí Que ilumina bastante La mirada Por debajo de la raíz De las pestañas inferiores Y nada más Espero que os haya gustado Y ya nos vemos En el próximo vídeo Un besito Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!